¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pá dentro! ¡Destello colocado! ¡Destello! ¡Buen tiro! Le pegué a alguien, no sé a quién, pero embarcado ¡Destruyeron mi cegadora! ¡Destruyeron mi corredor! ¡Un enemigo sigue aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo llevármelo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Soy una mierdota Soy una mierdota Pusche a Pusche a Pusche a Cypher Ve Cypher no, Chamber Voy a poner cosas arriba Espinas No, no puse arriba Arriba hay uno No me los creo Por donde venimos, dale Tete, 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 tete Vale, tete, tete Está rogada ya Destello colocado Destello Recuperando destello Último jugador en... ¡Ay! Menos mal bro Vandal ahí en mi cuerpo Vandal Ah, Vandal Tres perraba más de ellas Creo que no me escuchan De hecho Ya, 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 ya Ve, otra vez Eh, vamos para... Para ir a la próxima Otra vez Yo puedo intentar cómelo con la última Va Ahí, uno acá, eh Dos ahí, dos ahí Marca Mira, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 No, 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 no Un enemigo sigue Buena Tengo Recargando El instinto tiene un link La habilidad se encarga de esto Va Voy a intentar abrir Arriba Arriba Como tal Desmueve marica Pero que irá Arriba Seguro ¿Será? Yo pistera con mitad Y si no que Jonathan ahí rompo con las flechas Creo que el dijo que la Sandra le está colocando Colocando el sentinela ¿Quiere que jugar? ¡Juguemos! ¡Ay, no! El fin de reina fue ya No, pero ¿Por qué no me curan si ya incluso estoy droneando? No, pero ¿Por qué no me curan si ya incluso estoy droneando? Estras Estras Último jugador en pie Spike suelta en mí Tengo 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 La visión Tengo Tengo Facilito Es que hay Instagram Esa secret fue clave Fue clave increíble No 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 ¡Mid, mid! ¡Esta patina! Esperate, esperate, yo flasheo aquí ¡Listo! Todavía no... ...no salga Yo le aviso Ahí voy a pichear a alguien Vale, les mando tu Instagram o no ¡Es una tonalista! ¡Sí! Árbol, árbol, gente ¡No! ¿Dónde está la cacería? ¡Dónde está la cacería! ¡Colocanlo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Mejando! ¡Listo! ¡Me quedo de la lista! ¡Me quedo de la cuenca! ¡No! ¡Ochenta, Scifer! ¡Únimo! ¡Sí, a toda la esa! Tienes que… ¡Ajú! hay panel cypher es que 80 le pegué ya yo me encargo de aislarlo y ustedes de aplastarlo cuando le mi youtube y me ve y yo toda lesbiana voy a piquear acá te flasheo primero listo ya te flasheo y puedes piquear árbol no hay nadie recuperando destello rasgar y desgarrar espinas listas los romperé me estoy comiendo narcotrante puta que susto bro me estoy comiendo narcotrante vete 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 parada ojo ojo por ahí el chamber no se ah no el chamber es el que es el chamber no te da yo voy a pincel a ver a ver y no 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 Los encontré. Eliminaron a mi voz. Granada de enjambre fuera. ¡Ay, vete! ¡Mierda! ¡No! ¡Es gente, gente! ¡Ah! ¡Focus, focus en A! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, esa parte! ¿Puede ser árbola? O main, cualquiera. Es más... A ver... Rusheamos. Ponemos humos acá, acá. Mari apenas se entrepone corretas acá. Y va y plantas. Yo voy a... A tirar espinas arriba. A tirar espinas. Aquí va. ¡Sí! 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 ¡No tienes miedo! ¿Me la regalas? ¿Me la regalas? Buena, buena, buenísima, ojo ahí otro otro Buena, va a reír Buena Tiene OP, tiene OP en mid Arriba, arriba Los dos En este Eh ¿Te pasa dentro? ¿Puedo llevármelo? ¿Cómo que vándal? Se acabó la teoría Eh Juguemos lento Lo secaré Colocando un centinela Concentración Escaneando el terreno Mari, vete, vete, tú tienes la spike No, pero, sí, puede ser Tegadora lista Lleguen jugada, juguemos Tegando Recuperando destellos Recuperando destellos 6 1 1 1 1 1 1 María, a la derecha ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Va, va, va! ¡Qué te puede! ¡Qué te puede! ¡Exijo lo que me corresponde! A ver Esperemos la info Esperemos la info Esperemos la info en A Y jugamos a Con la flecha de Jonathan Estábamos caminando a ver que se sacan Si, si Si, si Y nos podemos mover por el mapa Si es necesario Vamos a cazar Ojo que tienen una OP ¡Ahí hay alguien! ¿Estabas cegado? ¿O no? Ahí hay alguien Pues, de pronto ya no ¡Malparido! ¡Yo! Directo al objetivo Me voy a calmar Arbol, árbol Arbol 1 mid Tiene OP Gremble tiene ulti ¿Por qué no ultiadas acá? Fue muy horrible ¿Por qué no ultiadas acá? Fue muy horrible No, no somos ni Yo fui acá Quedan 30 segundos No, no Poco las paletas Poco las paletas Bueno, esa es la OP, ¿cierto? Nárbol Si, pues Ares en No se Ah, es an árbol Tiene Tienes palos ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vámona No, no, no Ay, en este bro Ay, en este Última ronda antes del cambio ¿Quién estaba fecha? El Gekko What? Espere, vea, yo tiro la ulti Le gustamos esas peces ahí Ah, pero vea, antes de que lo tire Vale, le tiro mi ulti Acabemos con la competencia Entonces avanza, si me mata o si te metes en un avance Bueno Go, 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 go Ah, la reina Ya sé que Ay, es que hay una OP ahí Oh, medio Está ahí esperando con la OP Creo que está ahí Ay No Ay, no me lo creo, perra Ay, no 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 Quedan 30 segundos Merca Quedan 10 segundos Y yo no lo de los spikes Bueno Voy a Ante la duda hay que preguntar Las suposiciones solo conllevan problemas ¿Me pasas un drop? Gracias Ay, espera Mira en medio, alguien quiere verme No, no, si quiere, mira en medio Hay que mostrar que somos superiores Destello colocado Ahí están Ay, bueno, rea, ya, pero Recuperando destello O medio O medio, si, yo voy medio Nadie me dio ¿Alguien más? Muy presente a este objeto Un enemigo sigue siendo Gana Si me permiten Iré primero Voy a bajar ¿Puedo llevármelo? Gracias Hora de una prueba Espera Trasgar y desgarrar Trasgar y desgarrar Trasgar un sentinela Tiene gente otra vez Estalla Get a mi Espera Aca, aca, aca Ento a medio Sí, tenis dos a medio No sale en puerta Recuperando destello Suspite Suelta en derecha Tiene una prueba Tiene que correr Ay no, a close Al izquierdo No siento empatía por ellos Ok, cambio, ok. Vente acá. Vente acá. Vente acá. Sí. Ahí. Pero creo que están rotas. Puede ser, puede ser. No han entrado, no han entrado. Buena. Uy, me he ido Mata corriendo así 81 le pegué No puedo Quedan 30 segundos Recuperando Buena Y salió barato Ante la duda hay que preguntar Las suposiciones solo conllevan problemas A esperar Lanzando espinas Rascar y desgarrar Lanzando espinas ¡Buen tiro! ¡Compensa la cacería! ¡Buenos! ¡Spyke plantada! ¡Under! ¡Under! ¡Under el último! ¡Unen en el goxigue tierno! ¡Ya se divirtieron! ¡Es mi turno! ¡Un enemigo sigue tierno! ¡Buena! ¡Decargando! ¡Fallaste! ¡Ahora vete! Una disculpa si me paso de la radio ¡A esperar! ¡Lanzando espinas! ¡Casgar y desgarrar! ¡Con calma! ¡Así sobrevivirán! ¡Colocando un centinela! ¡Colocando un centinela! ¡Esa casa cambia! ¡Full, full, 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 full! ¡Full, full, 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 full! ¡Recuperando destello! ¡Asicencia de G.O.T.! ¡Qué p***! ¡Oh, mea, qué haces ahí! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Spaik, suelta en B! ¡Ay! ¡Supo chan, B! ¡Supo chan! ¡Supo chan! ¡Venga, Joy! ¿Alguien tiene comida? Dame, Mari, por favor, una guardián. ¡Ya me la iba a comprar ahí! ¡Vamos! 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 ¡No tenía su oportunidad! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Porta Spike caído en A! ¡Está la puerta! ¡Está estábilizando! ¡Está cargando! ¡Espinas activadas! ¡Ah! ¡Ah, ¿dónde está? ¡Oh, mea! ¡Destello colocado! ¡Destello! Carroca abajo Siguiente Un enemigo sigue en pie Quedan 30 segundos Ay, malparido En árbol O arriba Buena Buena Aquí es donde alguien dice alguna sandez y los demás fingimos demencia ¿Qué hiciste? Adelante Sin miedo A esperar ¿Quieren jugar? Juguemos El B Entra, entra Recuperando destello Aparenta, Gecko Puta Al parido, Gecko Dejo Lo dijo ¿Qué es que se hace mortal? No Vale Esto es el mortal Último jugador En el cero Casi ¿Qué se aprende a luchar contra un brisco? Mario me das sheriff porfa ¿Le pasas un drop? Gracias Mario, coloque, coloque todo Yo voy a morar A esperar Justo aquí Justo aquí Oh, yo, yo Colocando granada de enjambos Justo aquí Revelando solar Oye, el monstruo anda suelto Mierda Si Estoy yo colocado Cegando Trampa cegadora destruida Rasgar y desgarrar Espina cinta Bike plantada No 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 Malisa no ha terminado contigo Ahí está Qué puta Ah, qué haces? Puedo cobrir muy bien una zona por mi misma Pusanea, justo cuando voy para B van a No, ya ven Bueno, yo voy antes No, ya Ken, ya no A esperar Lanzando alfinas Están rotando Están rotando Al menos hay dos rotando Ay no, ahora Sé exactamente dónde están Robando visión La zona Segunda la lista Último jugador En pie Ay, 101 No, no, no me lo crees Venga, yo voy B Aprovechen información No den tiempo de reubicarse Torreta abajo A esperar Lanzando alfinas Rasgar y desgarrar Destello colocado Recuperando destello Estinas listas Recuperando destello Recuperando destello Claro 4 4 1 1 1 1 12 1 2 ¡Ay, qué falso! ¡Ay, qué falso! ¡Qué rabia! ¡Punto y gana! ¡Ey, no la chimba! ¡Uy, qué rabia! ¡No, ella sin plata! ¡Esos perros ahí se rotaron! ¡A esperar! ¡Colocando un centinela! ¡Casgar y desgarrar! ¡Cegadora lista! ¡Vienen acá! ¡Ay, pero no! ¡Oh! ¡No, fuerza! ¡No, fuerza! ¡Cierta Martí vos! ¡Un enemigo sigue el tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Colocando! ¡Garaje! ¡Garaje! ¡Buena! ¿Quién podría haberse dicho esto? ¡Ah, claro! ¡Yo! ¿Qué dices, dron? ¿Listo para estirar tus alitas? ¡Eeeeh! títate Gabriela ¿Vienen acá? ¡Bueno, marica! Me mata corriendo Side side Back side Back side Los dos, los dos, los dos Ahí está Un enemigo sigue entiendo Buenísima Muy bien jugada Dios, vamos, vamos, aquí es lo que nos funcionó Esperemos que pique Yo lo sé, yo Si quieres O sea, no le vamos a apoyar todavía Como para tirar el esponja Vamos a holdear Si, vamos a holdear Si 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 Este, esta gente se va a desesperar y va a pushar o no En el árbol ¿Cómo hago? No puedo poner eso ahí. No, mírala ahí. Está arriba, está arriba. ¡Legando! Las sombras avancen. Espina, espina. Aguante, me ven de... Espina, prenda, prenda. Espina, prenda. Espina, espina. No puedes ver mi cara, pero para tu información estoy sonriendo. Cambiando de lados. Punto de gana. Al final, si las prendías salen en la spike, yo creo que la van a grimpe. De pronto, Mari, puedes dejar unas cosas de esas del robot del medio para meternos a los ahí. Yo voy a ver, pero alguien venga conmigo también. Solo que no lo puedo dejar muy lejos. Solo me da para dejarlo. Seguro. Y어지. ¿En donde? No, sí, no. No, no, no. No, no, no. No, ni en donde. No. Sí, no. Sí, no, no. No, no. O puede que se en... Sí, sí entran. Pues me tiraron de todo. Pero entran. No, no entran, no entran. No entran. A medio, a medio. Nadie me dio. Yo creo que van a entrar al área, pero... Cheguen ahí. Ahí. Llegando. Colocando un sentireba. Recuperando destello. Queda dormido. Para rotar, para. De pronto lo me fue y para. Quedan 30 segundos. Puede que si rote, no puede que no. No, mira. Paso, Reina. Pero me pasa corriendo. Es que de verdad. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Un enemigo sigue en pie, ya se divirtieron, es mi turno. Un enemigo detectado ya. Un enemigo sigue en pie, se ganó una lista. No, no se aguantó. Buena. Gigi. ¡Qué bien! ¡Ganan los defensores! Muy bien, se acabó. Perfecto para irnos a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!